va a ser diferente bueno señores lo que ustedes esperaban es martegui ya por fin era justo esa goma yo creo que se la vamos a poner de 660 para cuando yo quiera salir para la calle se la vamos a poner ahí vamos a meter este barito miren que grasita señores ya 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 miren aquí están aquí están justamente los 3 separadores para lo que quieran hacer esa combinación loquísima que hicimos aquí miren esa es la combinación o de palito tambores y de piña esa es la explicación de porque el motor hermano es un carro de atrás por eso es que este motor donde yo llego tengo que buscar un parqueo de un carro porque que es anchisimo y no no ve a ver la flecha la flecha tiene que estar aquí mmm o esta de este lado entonces esta 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 no veo la flechita verde no no parece que esta se pueden usar para todos lados no si parece parece porque es raro que no se tenga entretenido eso esto esta Londro estare sei está esta 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 que estarebi este barro yo lo voy a dejar ahi para ponerlo al 660 cuando yo quiera salir para la calle y lo dejaré de repuesta ahi vamos a quitar estos que son los de palitos no se como se llaman en realidad porque mira lo que esta pasando ahora estamos notando que el motor si estaba ancho antes ahora esta casi se aumentó como 2 pulgadas mas de cada lado el problema mira la diferencia mira la profundidad de ese arco en el mismo centro y mira la profundidad de aqui es mucha la diferencia vamos a medir con la llave mira esta donde llega aqui la llave mira esta donde se mete eso si por eso nunca se mira la diferencia entonces ahora va a estar demasiado ancho le vamos a quitar el bueno ya se lo quitamos de un lado de un lado y para eso de este lado y el que porque con aquellos aros yo nunca le llegue a ver los aros los separadores de palitos de este lado mira lo tapaba estaba mas para aca usted puede dar cuenta ahi vamos a ver vamos a ver y este lo queda asi si hombre esta mejor ese si tu ahora si? si loco mucho voy probando aqui mira ahi me gusta mas a mi me gusta mas porque no se ve ese hueco si mire aqui mire la diferencia este se ve en este lado alla se pierde pero lo tiene mira ahi tu no puedes ver el tambor y aqui si se ve asi? si lo vamos a poner asi pero es que en verdad bueno estos este juego de separadores de palitos son lo mas lo mas largo que hay en el mercado porque ya veo unos que son mas corticos que tienen como un y medio y la ventaja que tiene eso que se pueden instalar en la misma si tu todavía no tienes ningún tipo de separador lo puedes instalar en la piña de fábrica entonces ya ustedes saben señores el que lo quiera nada mas tiene que tirarme y se lo vendemos de una vez estan aqui estan nuevos en verdad si estan nuevos no estan corridos ni nada estan optimos entonces en este caso ya yo no los voy a necesitar porque va a estar demasiado ancho el motor atras y eso para mi sería un poco incómodo porque en Jalabaco hay muchas calles estrechas entonces ahora mismo ahora mismo esta como como estaba entonces si se lo dejo va a estar mucho más entonces va a estar un poco incómodo para seguir levantando y eso si está Gracias. Gracias. Y le voy a poner las que son Las que tenía antes Que son estas Michelin Las originales Como se le diría Si quieren saber la numeración Mira están ahí 130 90 10 Bueno ahí está el número Estos son Estos son los separadores que yo tengo En la parte de adelante Yo se los voy a dejar Bueno déjame ver si le explico Por qué Estos separadores realmente Son mucho más Mucho más largo que Los separadores original Que se deberían utilizar Que serían estos miren Si yo quiero le puedo poner eso Pero no son tan No son tan No tienen tanta pulgada Tienen un poquito menos Y esto se ve mejor Pero no se va a ver No se va a ver muy ancho El motor de adelante Esos son En verdad Ya esto está A decisión tuya En verdad Eso no hay ninguna regla Para tú poner esto O lo otro Ya eso son gustos tuyos Entonces Quizá en el futuro Le ponga esto Que se ve más bonito Y eso Pero ya ustedes saben Porque no me gustaría Ponérselo Vamos ahora A instalar Esta Otra cosa muy importante Estos aros Utilizan Unas tuercas Un juego de tuerca Que son bonitísimas Tengo que ordenarlas Por ebay Por ahora Le vamos a poner Esta que son normales Las que traen original Pero las otras Son más bonitas Tienen Como que sobresalen Hasta aquí Tienen como un conito Y se ve mucho Mucho mejor Por ahora Vamos a poner esta Hasta que yo pueda Ver si en el país Aquí la venden O no sé Si ustedes me recomiendan A alguien Para comprarla Pero no No se le ven tan bonitos Con esta tuerca ¿No? Bueno Ya está listo Ese lado Vamos con el siguiente Miren como está quedando Vamos con este lado Nítido Vamos a ver Señores Tenemos que probarlo Tenemos que salir Para allá Para la calle Esto lo vamos a calentar Solamente Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Esta fue la pequeña Actualización Que le hicimos A Rojito Se cayó la bomba Luego van a venir Otras más Lo próximo Que tengo pensado Es ponerle El timón Flex Eso lo vamos a cambiar Eso es lo próximo Que viene Y realmente Le voy a hacer Una pequeña Modificación Pero algo Muy Muy leve No sé Ya esto va a depender De cada persona Pero a mí me gustan A mí me gusta Ver Los Raptors Los 4W Tal y como vienen Los plásticos O sea No me gusta Cargarlo Ni modificarle Nada exagerado Mi respeto Para que se lo haga Y el que le guste De mi parte No Me gusta lo sencillo Lo clásico Que no tenga Mucho gráfico Raro Y vaina Así Me gusta Super minimalista Y limpio Entonces yo Le pondré En algunos lugares Mi firma En Manuel Ortiz Y mi logo de YouTube Y alguna cosita Algo que lo ve En la calle Y lo identifique Pero Por ahora Eso es lo que va No descarto Que en un futuro Le podamos hacer Una vaina loquísima Pero por ahora No me gustaría Esto fue todo por hoy Ya ustedes saben Seguimos actualizando Poco a poco Si no se han suscrito Denle a ese botoncito Señora Ativen esa campanita Y ustedes saben Que Manuel Ortiz Seguirá haciendo video Así que Señores Nos vemos en una próxima Se me cuidan Gracias 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 Gracias